Soy Jorge Enrique Rodríguez y soy periodista del diario de Cuba desde el año 2014 Para mí el diario de Cuba es mucho más allá de un colectivo de trabajo El diario de Cuba para mí es una familia El diario de Cuba para mí es mi casa Es el lugar donde todos los días me siento comprometido a dar lo mejor de mí Un medio que para mí, en mi lectura personal, es el medio independiente Que trata temas sobre Cuba, para mí es el más serio El que me impone siempre estar alerta de hacer un trabajo periodístico hondo y serio Esa es una presión que todos los días yo tengo con el diario de Cuba Yo creo que he tocado muchos temas en el diario de Cuba Casi como que puedo decir que no tengo un tema en específico del cual me ocupo en el diario de Cuba Pero sí hay algunos temas que suelo tocar más que otros Que realmente me interesa También proponer, llevar y desarrollar el diario de Cuba El tema de la violencia intrafamiliar, la violencia social La violencia entre los adolescentes y los jóvenes El tema de la educación, el tema de la vivienda Que es, yo creo que, digamos que el aspecto social más duro que se vive en la isla Por muy simple que pueda parecer el tema Por muy simple que pueda parecer el trabajo Hacer una nota, digamos un reportaje, salida Hacer un reportaje lo más pronto posible, por ejemplo Con el tema de Nicaragua Ir un momento y ver cómo es la avalancha de cubanos Delante de oficinas de aerolínea Y eso puede parecer quizás un tema simple Porque es ir a un lugar, ver cómo está el ambiente Tirar una foto Intentar buscar una opinión de quienes estén allí Que nos puedan dar el panorama de lo que está pasando Quizás eso pueda parecer un trabajo simple Un trabajo sencillo Pero el hecho de hacerlo para el diario de Cuba Me pone ese reto de hacerlo lo mejor posible De llevarlo a límites de excelencia Que la nota te salga mejor Intentar cantar todo lo que está sucediendo Es decir, todo el sucediéndose Todo lo que está pasando Intentar llevarlo de la mejor manera posible En un reportaje Siempre como el primer día Yo siento orgullo de trabajar en el diario de Cuba Hacer periodismo independiente dentro de Cuba Eso es una tragedia Yo creo que la palabra que describiría Cómo hacer periodismo independiente dentro de Cuba Cómo ser un periodista independiente dentro de Cuba Es una gran tragedia Que te cambia la vida Donde esa credencial de diario de Cuba Quizás te sirva como protocolo Para acercarte a un ciudadano Entonces la gente si ve esa seriedad Ah, caramba, mira Tiene incluso su carnet Para donde trabaja Pero eso para el régimen Por supuesto que no es legal Para el régimen no es legal Que ellos trabajen el diario de Cuba No es legal el carnet que tenga Para enseñar el diario de Cuba No sirve de nada Sin embargo, una vez me lo decomisaron El último que tuve precisamente Me lo decomisaron en el 2019 Ellos dicen que no es legal Que no le representa nada para ellos Pero sin embargo Sí me lo decomisaron junto con una cámara Es decir, sí es importante para ellos Trabajar con diario de Cuba Dentro de la isla Me cambió la vida para bien Es decir, tuve que reajustar Algunos aspectos de mi vida Pero yo creo que todo es para bien A pesar de la represión constante Que hay Con todo el gremio de periodistas independientes Pero nos han hecho saber Que el diario de Cuba Es un medio bastante odiado Por el régimen cubano Se ha dado muestras El régimen ha dado muestras De que el diario de Cuba Dentro de, digamos Del universo de plataformas Periódicos, sitios De información y prensa independiente Diario de Cuba Es uno de los más odiados Por el régimen Yo puedo saber algunas Hay algunas de las grandes razones Por las cuales Diario de Cuba Es de estos De los más repudiados por el régimen Por su historia También Por quienes integran precisamente La dirección de Diario de Cuba Yo creo que la represión También viene Por los temas Que a veces Solemos tocar En el diario de Cuba Por los temas Que el diario de Cuba En general Toca Que va Conjunto Con llevar Denunciar Maximizar Focalizar La sobrevida De los cubanos En la isla Diario de Cuba También ha tenido Grandes temas De denuncia Como Como el tema De los médicos De las brigadas médicas Internacionales Como Como los mismos Panama Papers Es decir Grandes temas Que al régimen Si le incomoda Y que cuando estos Reportajes Y grandes trabajos Han salido Ha resiado La represión Sobre Los periodistas Que trabajamos En el diario De Cuba Y Eso lo llevamos Yo al menos Lo llevo Como parte De la mochila De trabajo Como parte Del background De trabajo Como parte De la parrilla De trabajo Este tema Conlleva Tal grado De represión Este Conlleva Menos Pero Yo Nunca He Calibrado Estos grados De represión Como algo Negativo Sino Como algo Positivo Si me reprimen Por hacer el trabajo Que hago En el diario De Cuba Es porque Entonces Tanto El diario De Cuba Como yo Estamos haciendo Un buen trabajo Y eso es Lo que Cotidianamente Me llevo Y Lo que Cotidianamente Me hace Ponerle Seriedad A cada Cada trabajo Por muy simple Que sea En el diario De Cuba Pues nada Les digo Mi sensación Es que Me voy a jubilar Me voy a jubilar En esta familia En esta casa En este gran equipo De trabajo Que es el diario De Cuba De Cuba Y eso es Ese es De Cuba Y eso es